Dar inicio al protocolo para la adjudicación del contrato de las obras relativas a los trabajos de conservación rutinaria anual de 2019 en 123 kilómetros en red corredor en la carretera Ciudad Victoria, Montevideo, del tramo Allende, Montevideo, del kilómetro 228 al kilómetro 269 más 3 ceros y 44.93 kilómetros en red secundaria de la carretera Cadereyta Allende, del tramo Cadereyta Allende, del kilómetro 3 más 500 al kilómetro 36 más 210 del libramiento de Cadereyta, del 0 más 3 ceros al 7 más 900 en el estado Nuevo León. Les vamos a pedir que nos presenten su documentación en este orden, por favor. Inercia, grupo constructor. Viteza Constructora, S.A.D.C.B. Constructora Santos Chizum, S.A.D.C.B. Señales y proyectos, S.A.D.C.B. J.C. Construcciones y Urbanizaciones. Y procedemos a la apertura del sobre que contiene la propuesta de inercia grupo constructor. documentación, ¿verdad? ¿Dónde está aclarado? La documentación legal de la empresa Escrito bajo protesto Sí, verdad, que el licitante Es de la ciudad mexicana Manifestaciones no están en su cuenta Artículos 51 y 71 Manifestaciones no están en su cuenta Artículo 31 de la ley Manifestación de integridad La manifestación De constancia de homicidio Con su comprobante La manifestación de la facultad De representante legal de la empresa Dando los actos constitutivos Y de los poderes Y que cuentan bajo la facultad Suficiencia y identificación de la policía Su registro de la SAT Y cobre sus actas constitutivas Modificaciones Sus registros Y poder Poder para quien representa A la empresa en este acto Que conoce el modelo El contacto Y la calculización Que hicieron Que está completando La manifestación que conoce El sitio donde van a estar los trabajos Y asistió la Junta de Exlaraciones Anexta El acta de la Junta de Exlaraciones De la Junta de Exlaraciones Asimismo Que no va a utilizar De materiales Ni de instalación permanente En los trabajos Presenta La planificación integral De los trabajos Organigrama Y los cubrimos Con el técnico Aseguridad En relación de contratos Similares a los de la presente De la situación Copias De los documentos De los contratos Sus estados financieros Relación de la maquinaria En los trabajos El historial de los contratos De los últimos 5 años El laboratorio Que le va a llevar a cabo El control de calidad De los trabajos El equipo Y el personal Y la relación De los marcos De material Que va a utilizar En los trabajos Así como La forma De compromiso Que le va a sentir De material La fabricación Y las calidades De los materiales Conventa Pasamos a la propuesta De Mónica Que presenta Su propuesta Por escrito El catálogo De los objetivos El análisis De los testos Unitarios El estado De insumos Que entreguen En relación De su propuesta Cálculo Del factor De salario real El costo De los trabajos De los trabajos Que entreguen Y los impostos El programa De la mano De oro El programa De la magnífico De construcción El programa De los materiales El programa El personal El personal Tengo Administrativo De servicios Base de licitación Especificaciones Particulares Trabajos Para identificar Trabajo De conceptos Modelo Del contacto A mí me sacaron Encerrados Los proyectos A mí me sacaron Encerrados El carácter De condencial De la magnífico Gracias.